Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer una aplicación para el móvil muy simple con BitBlock. Voy a lo más fácil. Y a ver si la semana que viene ya podemos conectar las otras cosas. Entré con vuestra cuenta. Ya lo he hecho mal. ¿Por qué? Porque lo que quiero es hacer una aplicación. Y si quiero hacer una aplicación, tengo que entrar en BitBlock App. ¿Vale? Y ahora voy a hacer una aplicación. Esta es la pantalla. Estos son los controles que puedo poner. Entonces me voy a fijar en el que está hecho ya. ¡Profe! ¡Qué flojo! Sí, bueno. Voy a copiar la URL porque la tengo en... Ah, no. Está aquí. No. Este es el del LED. Este. Entonces. Estos son las cosas que puedo meter en la pantalla de mi móvil. Puedo meter... Una entrada de texto. La voy a poner aquí. ¿Vale? La voy a poner aquí. Esto va a salir en la pantalla de vuestro móvil. Lo que pongáis. Es importante que tenga nombre. Esto le voy a llamar texto. Por ejemplo, ¿no? O no le pongo... ¿Cómo le pongo? Entrada. Le voy a poner entrada. Y luego voy a poner un botón. Que es otro componente. Al que le voy a llamar... B. Hablar. Porque el botón este sirve para hablar. ¿Vale? Y dentro le voy a poner texto. Hablar. Decir. O como pone ahí... Anda, que me he cargado el botón. ¿Qué es eso con el botón? No se le pongo ahí. ¿Qué es eso? ¿Pues le puedes dar para traer el boludo? Le he dado, le he dado. Bueno, no. Bueno. Por favor, silencio. Y a esto le voy a poner... Pulsa para hablar. No me voy a enrollar mucho. Lo único que voy a hacer es que... Le dé ahí y hable. Luego puedo añadir más cosas. Pero por ahora no. ¿Vale? Y ahí hay que poner... Un componente que no se ve. ¿Vale? Componente que no se ve para que hable. Que es el... Texto a voz. Ya lo he puesto. Texto a voz. Un idioma. Le voy a poner español. Ahora vamos a hacer una gracia. Y puedo cambiar la velocidad de pronunciación y el tono. Lo voy a dejar como está. ¿Vale? Y ahora voy a programarlo. Programarlo es... Que cuando yo haga clic en el botón... No tiene mucha historia. Componente. Cuando botón hablar clic. Cuando haga clic en el botón... Lo que tengo que hacer es... Hablar texto a voz. ¿Qué mensaje? Lo que haya en el texto. Que le llamo entrada, ¿no? ¿Dónde están los datos de entrada? Aquí está. Entrada. Puedo cambiar la línea siempre. Yo lo que quiero es el texto que es la entrada. Ya está. Ya no hay que hacer más nada. ¿Vale? Y un poco rápido. Pero ahora. ¿Cómo lo pruebo? Entonces instala una app que se llama... Pero no me ha puesto nada. Perfecto. Espérate. BitBlock Pocket. ¿Vale? La descargáis de las apps. Y escaneáis. Hay el código QR que os da cuando le dais aquí. En tu dispositivo móvil. Le das así. Y ya está. Lo mismo que he puesto. Y ahora pongo aquí. Kevin. Cállate. Kevin, cállate. ¿Vale? Ahora. Atención. Si yo cambio aquí. Por ejemplo. Digo. Mira. Quiero que hable en inglés. Y le digo aquí. Idioma. Inglés. No me vale esto. No me lo va a estar en inglés. Me va a decir Kevin cállate con acento inglés. ¿Vale? Kevin cállate. 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 What? Con esto a mí me vale. Por ahora. Podemos añadirle más cosas. Pero no quiero añadirle más cosas. Y puedes cambiarle el tono. Puedo cambiarle el tono. Le podemos cambiar el tono. No me deja. No. El tono no me deja. La velocidad sí. Poco. A ver, profe. Mira. Bórale contigo. No me deja. ¿Por qué no me deja? ¿Os podéis callar y atender? No sé por qué no me deja. Voy a poner aquí. Calla. Kevin. Se va a llamar. Kevin. Dime. ¿Te estás metiendo conmigo? Si no me hablara. Repito. Tenéis que meter. Un cuadro de texto. Una entrada de texto. Un botón. Y luego en un añadido visible. Un texto a voz. Y luego ponéis esto nada más. Esto no tiene mucha complicación. Os lo voy a dejar en la pantalla para que lo veáis. ¿Vale? Si lo hacemos rápido vamos añadiendole más cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.